Este es un 2014 GMC Terrain. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades, un motor con cuatro cilindros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, el sistema Info Entretenimiento Intellect, un adaptor de teléfono inteligente, radio del satélite XM, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 6,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.